La primera impresión, dentro de lo malo, en principio no es lo peor que podía haber pasado. Vista las opciones que estaban en marcha por parte del gobierno de hacer una ley ad hoc por su cuenta de riesgos, sin contar más que con su apoyo, en un momento dado, supongo que de su socio estaban confiables ellos, pues dentro de lo que podía haber ocurrido no es lo peor. Ahora bien, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué nombrar primero a los miembros que toca en el Consejo General de Renovación del Consejo General del Poder Judicial y después reformar la ley orgánica del Poder Judicial? Yo pienso que primero lo suyo hubiese sido decir, no, primero reformamos la ley y hasta que no se reforme no hay unos nombramientos, es decir, no se renueva el Consejo General del Poder Judicial porque esto lo que deja es efectivamente todo en el aire. Es decir, primero tiene que ser aprobado por el Parlamento, por el Congreso, este acuerdo. Digamos que es un acuerdo que verdaderamente no puede llegarse a cabo. Que Sánchez puede echarse atrás perfectamente y se ha lavado la cara. Hay varias cosas que hay que entender, es decir, el gobierno está sosteniendo, ni más ni menos, en un ataque frontal a la judicatura, al Poder Judicial, que los jueces del Supremo, incluso por la sentencia esta horrible e ignominiosa del Tribunal Constitucional, porque no es un órgano jurisdiccional propiamente dicho, pero bueno, que los jueces no están aplicando la justicia, sino el lawfare, que están aplicando lawfare. Es decir, que están emitiendo sentencias políticas y que el Poder Judicial se está pretendiendo imponer al Poder Ejecutivo, incluso al Legislativo. Entonces, eso es lo que están manteniendo y ahora resulta que nos tenemos que confiar en que siendo esa la estrategia del gobierno y de sus socios, van a permitir, va Pedro Sánchez a aceptar la propuesta que le haga el Consejo General del Poder Judicial respecto a la reforma o a la ley orgánica del Poder Judicial. Yo dudo muchísimo que esto vaya a suceder. Por eso, cuando el Partido Popular, que no tiene más remedio porque se había metido en un agujero del que era muy difícil salir, que lo venda como un grandísimo éxito. No, no. No es ningún éxito todavía. Es decir, está todo por confirmarse. Lo único que sabemos es que han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es lo único que sabemos que va a ser cierto. Todo lo demás va a tener que debatirse, va a tener una ley orgánica, no es cualquier cosa. Y teniendo en cuenta que Pedro Sánchez cambia de opinión constantemente, lo que él llama cambiar de opinión, pues yo creo que hay que esperar y ver como mínimo. Yo no soy demasiado optimista, la verdad. No soy tan optimista como en el PP, ni mucho menos. No soy tan optimista, no soy tan optimista como en el PP, ni mucho menos.